Hola Noviembre 28 Diciembre 1 y Diciembre 2 Y La venta de boletos pues Creo que son 5 días Empezó el día 5 de octubre O sea ayer Para los que compraron boletos VIP En el concierto pasado que se canceló Les dieron códigos especiales Para entrar Y luego el día 6 de octubre Para los que compraron boletos En el concierto pasado regulares Y también se canceló Y pues nos dieron códigos y ese soy yo Y el día 7 de octubre Para los que tienen membresía ARMY Y el 8 de octubre Para las fans verificadas de Keymaster Y creo que el 9, venta general Pero bueno Pues ahora ya es 6 de octubre Son las ¿Qué será eso? La 1 es 57 Y la venta es a las 3 de la tarde Dice que podemos entrar A la lista de espera Una hora antes Entonces para poder entrar Por ejemplo son 4 fechas Ustedes escogen la fecha que quieren Yo voy a escoger la 28 de noviembre Porque creo que Tengo más posibilidades de comprar ese día Porque todos quieren ir al primer día Porque he hecho el primer concierto Después de dos años Y va a ser muy emotivo Y también todos quieren ir el último día Porque pues va a ser el último concierto A lo mejor del año Todavía no sabemos Porque Ya ven que salió este concierto De la nada Pero bueno Pero por los planes hasta ahorita Es el último concierto El día 2 Así que voy a tratar de comprar El 28 Y si no Puedo El primero Y ya si no El que sea O sea voy a intentar Primero el 28 de noviembre Ok Aquí dice que falta Una hora Un minuto Y 20 segundos Se supone cuando este llegue A un minuto cerrado Le tengo que dar refresh Para que se me ponga La de que ya puedo entrar A la lista de espera Donde voy a durar una hora Y automáticamente Cuando se acabe esa hora Me va Solito se va a poner Ya me va a entrar A Ticketmaster Para comprar el boleto Si es que entro primero O si no Me toca esperar Ah ya saben El monito ese Que está caminando Que hay 100 personas delante de ti O hay 2000 personas delante de ti Si te sale una persona Delante de ti Que felicidad Entras y puedes comprar Lo que quieras Digo Si es que se puede Si te toca 2000 personas Por lo regular Vas a entrar No sé La otra vez me tomó Una hora Cuando me tocó Más de 2000 personas Una hora de entrar Pero ahora he visto Que fue más pronto Y les tomaba Como 10-15 minutos Ahorita vamos a ver Uy Que emoción Ok Ya tiene 25 segundos Si en cuanto Pase eso Se supone que con mi código Ya está vinculado A mi cuenta Ticketmaster Y me tiene que dejar Entrar Porque ayer intenté Entrar Nomás para ver Pero no me dejaba Y me decía No tienes código Entonces Ticketmaster Ya sabe que tengo mi código Aparte que me lo mandaron En correo Ah Está ahí Aquí vamos a darle refresh Aunque falta un segundo Ok Refresh otra vez Refresh 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 Dicía que ahora Iba a ser 30 minutos Antes Siempre está pendiente Lo que pone Ticketmaster En su Twitter Ayer fue una hora Pero salieron Un comunicado Hace como Dijiendo 30 minutos Que iba a ser 30 minutos ahora Falta un minuto 25 segundos Esa es la lista Esa es el cuarto De espera Todavía falta Media hora más Para que sacan los boletos Entonces me tienes Ok Refresh Ok Refresh Nada todavía Refresh No Ay Que estrés Ok ya Ahí está Vamos a entrar Al waiting room Ya salió Ya salió Y vamos Aquí Al día 2 También que quiero entrar Aquí no ha salido Tiene que salir Ok no Aquí también ya va a entrar Ok aquí ya estoy En el waiting room 27 minutos Dice 29 minutos Entonces te lo cierro Y voy a tratar De Ya estoy En el waiting room Para el día 28 Ok Thank you for joining Gracias por Unirte Al cuarto De espera Voy a bajar la música Porque necesito La concentración Del mundo Total Ok aquí ya está Si quiero También me puedo unir Diciembre 1 Ok Ya estoy Diciembre 1 Y dice aquí Noviembre 28 Y diciembre 1 Ok Dice que ya falta Menos de un minuto Y ahorita Del kit Dice waiting room Se va a brincar Al quick Quack No sé cómo se pronuncia Y este Ya me va a decir Que pues Cuántas personas Hay adelante de mí Uy un minuto Menos de un minuto Ok mi amigas Ahorita hablé con mis amigas Y ellas tienen Dos boletos Al 28 Y dos boletos Para el primero Así que yo voy a tratar De comprar Dos boletos Para el 28 Y dos boletos Para el primero Ay esta parte Tarda mucho Porque solo se va a actualizar No hay que hacer nada Solito va a Actualizarse Ok Dice que tengo 1866 personas Y aquí tengo 1500 Ok Que tengo que hacer No sé Ahorita Ya no es tan bonito Que felicita Así que ahorita Este se va a empezar A mover Primero I'm dying Ok 200 personas Todas esas 200 personas Ya están comprando Sus boletos Por eso Ya van a pasar Un 5 minutos Ay mi 28 Personas Ok Aquí quedan 400 Ok Yo creo Voy a entrar aquí Primero Y más o menos Sé dónde está La sección 12 C 243 Ok Ya voy Una persona No me salga Error Por favor Ok Me va a pedir Mi código Agree Y mi código Es este Copy Copy Y pegar Unlock Sí Ok Voy a la parte 243 Donde están mis amigas Dos boletos Aquí 243 243 243 Ya no me dejó ver 243 Fila 11 Ok Esa es la 243 Fila 11 Ok Fila 11 Ya agarraron El 109 y 10 Ok Vamos a quitar este Y agarró este 243 Fila 11 Asiento Ok Puede ser mejor este 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 7 y 8 Ok Vamos a agarrar esos Ups Ok Está bien Está bien Dice que no Ok 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 Agree Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Ay me va a hacer chiquito Dale 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 Mmm Otra vez Aquí Ay más fácil Que pendeja estoy Este Este Ya me importa Lo que pasa Lo que pasa Ok Ok Otra vez Este Este Oh Sorry Ok Alí nos ganó Agree Aquí Aquí No ya me Ok Vamos a pasar Otra vez Aquí Vamos a ver Al otro día El otro día Era la sesión Dos cuarenta y cuatro Vamos a agarrar Este y este Next Ok Agarré dos Que vamos Ajá 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 Ok Next Go mobile free Yes Ajá Go mobile free Yeah You say Ajá Ok Ok Agree Con mi tarjeta Mi tarjeta es Nueve Place Place order Que ya agarré Eso Sigo con el otro día Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Agarré dos Ok You got them No sé qué es eso Pero sí Rota Aquí Sigo aquí Doscientos cuarenta y tres Y adónde sean Dónde sean Dónde sean Dónde sean Dónde sean Aquí 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 Next Ok No Ese error Me está Matando No No me deja No me deja Y no me deja No sé por qué No sé si tengo que Volver a entrar Y si me salgo De aquí Me va a volver A mandar A la cuera ¿Qué día es? Primero de diciembre Me va a mandar Tiene que cerrar Porque me sale Ese error No sé por qué No voy a tener Que volver a entrar Porque algo está mal Ok Ya me mandó A ver Ojalá No hay lista de espera Digo no Gracias 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 Ok Ya volví a entrar Agree Tengo Code Unlock Dos boletos Ok Vamos a ver La parte 33 Bueno Ya no me salió Ay A ver Ok Ok Next Next Por favor Por favor Por favor Por mil dólares Mil Agarra boletos Sí 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 Mi corazón Sí Qué avisan a todos Ok Amigos Ya fue todo Ya compré boletos para dos días dos boletas cada día y bueno bye amigos por el video, adiós que estaréis excuse me